era un peso mucho más apreciado, y esto se conecta con lo que voy a comentar enseguida, que parece un dato muy importante, y que habrá en la Argentina una ola de dólares, una oleada de dólares que van a llegar al país. Bueno, y por supuesto insistió en la idea de avanzar hacia algún tipo de dolarización. No sé si esto ha sido tomado muy en serio una idea o no, pero el presidente insiste con este punto de la dolarización. Y por supuesto, ayer el presidente le ofreció este reportaje al canal TN, que realmente lo hace con la Nación Más, pero esto igual te le tocó a TN, con el periodista Franco Mercuriali. El presidente dijo allí que, es parte de su morbo, me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro. Esta frase generó una reacción de parte del kirchnerismo, que se ha conmovido mucho bajo el argumento de que ha sido un comentario gravísimo, nefasto e indigno. A mí me parecen inapropiados ambos comentarios, tanto el de Milley como la reacción del kirchnerismo, que ha hecho lo mismo o peor, con tanta otra gente. No usaron la palabra cajón, pero usaron otras palabras, y otros gestos y otros formatos para agredir a quien no estuviera de acuerdo con ellos. Por lo tanto, es una discusión un poco de locos, porque son dos sectores que se agravian mutuamente, y cuando uno agravia al otro, el otro se ofende. Es bastante curioso. El presidente dijo esta frase que ha llamado la atención, luego se tomó distancia de la vicepresidenta Villarruel respecto al tema de su ponderación a la señora Isabel Perón, lo bien que ha hecho el presidente en este punto, defendió el crecimiento de las jubilaciones como consecuencia del aumento de las jubilaciones en dólares, que es una cuenta que, por supuesto, solamente el presidente Milley hace, ha dicho que las jubilaciones han triplicado en dólares, que por supuesto se incluye una trampa, porque naturalmente también se han triplicado los precios en la Argentina en dólares. Bueno, después insistió, y acá vuelvo al tema, lo bien que ha hecho, en que la universidad pública ni va a cerrar, por supuesto, ni va a ser arancelada, dijo que lo único que aspira al gobierno es a auditarlas. Luego hizo un comentario excesivo contra el diputado Pichetto, que había dicho en su momento, porque se lo mencionó Mercuriali, que con la cuestión de los vetos el presidente finalmente pierde. Es lo que dijo Pichetto, qué sé yo, es una frase. Pero la reacción del presidente es excesiva. Dijo, bueno, esto es repugnante, rastrero y miserable. Bueno, y por supuesto después se enfocó mucho en las mentiras y en los medios de comunicación, en su furibundia. En el momento que Mercuriali le preguntó por el tema, el presidente se transformó, como si nombrarle a Marcelo Bonnelli fuera a nombrarle al mismísimo Satanás. ¿No es cierto? Ahí tuvo una reacción realmente muy violenta. Luego mencionó lo de que él aspira a tener una justicia independiente, con lo cual nos explica mucho lo de Ariel Lijo. Y de luego fue muy elogioso con los chinos otra vez, cuando dijo que las relaciones con China son excelentes, es un socio amigable, lo único que quieren es que no los molesten, no entrar en confrontaciones, que es lo que Mercuriali hace con todo el mundo, excepto ahora con los chinos, ¿no es cierto? Y en el fondo la frase que más me llamó la atención, Willy, fue esta cuenta rarísima que el presidente hace respecto de la cuestión del PBI, ¿no? Que se conecta... Es lo mismo que las jubilaciones. Claro, que es lo que se conecta con la cuestión de las jubilaciones y por supuesto con el peso muy apreciado, ¿no? El presidente dijo que con un riesgo país de 3.000 puntos, la Argentina tendría un PBI de 400.000 millones de dólares, ¿no? Pero con el riesgo país abajo de 1.100, como está ahora, es de por lo menos 600.000 millones de dólares. O sea, el presidente multiplicó el PBI con una cuenta matemática con un aumento del 50%. Y lo dijo, ¿eh? Dijo, nosotros le hicimos ganar a los argentinos un 50% del PBI adicional. O sea, que ganamos este año, ponele unos 200.000 millones de dólares. Yo no sé qué clase de cuenta es esta, ¿no? Porque es un truco, digamos. Es decir, yo te modifico el... A ver, si yo modificara el tipo de cambio de la manera que más me convenga, mi sueldo en la radio sería el triple o la mitad, ¿no? Tampoco el triple, pero efectivamente subieron los sueldos en dólares, Marcelo. Sí, efectivamente. Y también los gastos en dólares. Obviamente, es más, en algunos casos los gastos en dólares subieron bastante más que los sueldos. Bueno, entonces él le hace una cuenta según la cual la Argentina este año ganó 200.000 millones de dólares. Es decir, aumentamos, crecimos un 50% con las cuentas que hace con el ministro Caputo, ¿no? A mí me resultó una cuenta...